¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. En esta ocasión con videos de demostración de nuestro nuevo kit de cámaras de vigilancia vehiculares. Apreciamos en este momento la cámara orientada al conductor del vehículo. Incluye casi todo el interior del mismo y parte del exterior. Esto en previsión, por ejemplo, de alguna eventual intervención policial. Esta cámara incluye grabación de audio. El kit cuenta también con una cámara frontal. Como verán con un ángulo de visión generoso suficiente para registrar cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Al igual de esta cámara frontal, el kit también incluye de una cámara para la parte posterior. Se registran también todas las incidencias que ocurren. Debemos indicar que no es una cámara de retroceso, aunque de hecho contamos con los equipos para tal fin, pero que son parte de otro kit específicamente para ello. En todos los casos, como han podido apreciar, las irregularidades del camino son absorbidas por el sistema sin ningún inconveniente. Este kit cuenta con almacenamiento suficiente para registrar videos de 5 a 6 días. Este sistema de almacenamiento innovador rompe con la limitación de los 32 YB típicos en estos sistemas y ofrece más bien un almacenamiento de 120 YB o más, dependiendo de vuestro requerimiento, pudiendo alcanzar un almacenamiento de hasta 3 TB. Las vistas nocturnas son de lo mejor, si bien en escala de grises, pero lo suficientemente nítidas para registrar todas las incidencias ocurridas tanto dentro como fuera del vehículo. Este sistema es capaz de registrar en video continuo o mediante el uso de los sensores de movimiento con que cuenta. Esto último permitirá optimizar el espacio de almacenamiento. Solo el propietario puede acceder al dispositivo de almacenamiento para revisar cronológicamente todo lo registrado. Puede también realizar copias de los contenidos en una unidad externa, sean memorias USB, discos duros externos, etc. O simplemente revisar en una pantalla adecuada para tal fin que no está incluida en el kit. La instalación está incluida en el costo del kit, así que esperamos vuestra preferencia. Gracias por su atención. Somos CISPERU NET EIRL. Hasta pronto.